¡Mi vida! Pero la vida es tan absurda y se marchó Que una mañana desperté y estaba allí No sé por qué, no sé, no sé Ahora vuela por un mundo diferente Donde no existe mi vida y no nunca he vuelto a verte Me pregunto si recuerda a este hombre que la quiere Me pregunto si ha cambiado su mirada o su forma de reinas Me pregunto si la brisa algún día puede contarme El aroma de su alma ¿Y qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? Y yo estaré aquí, mirándole, para hablar de amor Y sentir su pierna mujer Esperándole, para hablar de amor Y sentir su pierna mujer Mi vida Mi vida Viejo Doral Vaya Patrana, mi amigo Pero hermano musical Y de sangre Hasta el día que nos muramos Mi parcero y su linda esposa Gracias Arriba Arriba, 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 arriba Hey, 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 hey Al fin He recibido una carta que me habló De la mujer que es la vida para mí Y el que la escribe dice que tiene otro amor Y me mató Amigo Si un día lo ves, hablaré de esta canción Si un día lo encuentro, preguntaré si en mi amor Si un día lo ves, preguntaré si es feliz Estaré aquí Y ve y dile que regrese hacia mi vida Que me importa su pasado Que su foto y su recuerdo me han curado las heridas Y sabrá que aún la amo Juraría que la misa los domingos Que a veces sueñe conmigo Juraría que mi vida es patada tu destino Pero dónde está escondida ¿Y qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que sigo también? ¿Qué hago si algún día vuelve a encontrar? ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que sigo también? ¿Qué hago si algún día vuelve a encontrar? Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel de mujer Coro, 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 dice ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que sigo también? ¿Qué hago si algún día vuelve a encontrar? ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que sigo también? ¿Qué hago si algún día vuelve a encontrar? ¿Qué estaré aquí? Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel de mujer Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel de mujer